Olimpia hizo su parte, ahora espera rival Copa Briscoe Libertadores, la final Miércoles 17 de junio, en VIVA Fox Sports y Fox Sports HD La casa de la Libertadores Olimpia va por su cuarto título Copa Briscoe Libertadores, la final Miércoles 17 de junio, en VIVA Fox Sports y Fox Sports HD La casa de la Libertadores